En el reticlado de cortuchos, normalmente se tira el chip utilizado y se sustituye por uno nuevo. ¿Por qué tirar todos esos chips cuando podemos reestablecerlos y ahorrar dinero? Should say, resetearlos. Para ello, necesita un dispositivo que incluya los datos de todos los modelos de chips. Seleccione fácilmente el modelo adecuado y reestablezcalo directamente. Should say, resételo. Nos referimos a algo que consigue que los chips sean universalmente reutilizables, algo inteligente y fácil de utilizar. ¡Eso es Unismart! Veamos cómo puede cambiar Unismart, su negocio. Reduce en gran medida su stock y le ahorran las molestias de la acumulación de chips. Permita ahorrar más de un 20% en comparación con la compra de nuevos chips. Cuantos más chips reestablezca, menor será el costo. Should say, resete. Además, mantiene la IP segura. ¿Le interesa lo que le contamos? Una vez que hayan reestablecido el chip, también puede disponer el Toner Apex para completar el proceso de reciclado. Should say, reseteado. ¿Cree que eso es todo? En absoluto, Unismart puede hacer mucho más. Las tiendas de rellenado, los distribuidores de componentes y los refabricantes de cartuchos. Van a cambiar desde este momento. Must say, remanufactuadores.